Música Muy bien, ingresamos en el último bloque de este programa y nos metemos de lleno en lo que pasó hoy en Avellaneda. Y se terminó el invicto Fabi para Unión, que cayó, tropezó, primera derrota en el campeonato jugando en la tarde de este domingo allí en Avellaneda contra Racing, igualmente sigue allí arriba, pero bueno, está claro, la Academia es otro de los equipos que también va a pelear seguramente este campeonato, por eso terminó quedándose con el partido, es un triunfo importante para Racing y una derrota que veremos cómo termina golpeando Unión en esta llenilla de partidos que se vienen. Vamos a repasar lo que fue victoria del conjunto académico jugando frente a Unión. Un campo de juego que, por lo menos vamos a ver cómo corre la pelota, pero desde arriba no luce bien. Sí, en la entrada en calor, por lo que veíamos, corre de buena manera, pero es cierto que entre semana intentaron mejorarlo, trabajaron bastante, ahora sí ya es cierto que ha pasado un tiempo prudencial después del corte por Copa América. Zunino es el árbitro, Arias de un lado, Corbalán del otro, aquí está Racing, aparece Unión, aquí están los equipos en el cilindro. En Avellaneda es el comienzo, tocó Balboa, jugó para Orsini, y aquí está Simón Rivero, para adelante fue el tate, esperando Bruno Pitón, se la lleva Rivero, acompaña a Colombo, con todo salió el equipo del Kiri González, será lateral, se mezcla en el área, Mauro Pitón vino al centro para Rivero, la baja Orsini, llega Lautaro Vargas, bueno, Arias salieron como flecha, Pacini, se la queda el arquero de la Academia, lindo arranque. De este señor del Kiri, siempre activo, sí, sí, ya arrancó bien activo, marcándole algunas cuestiones a Bruno Pitón. Salida de Miguel Ángel, propone ahora con Pitón, va Pitón, soltó para Rivero, Rivero llegó hasta el fondo, sacó el centro, desvío, y propone ahora Gastón Martirena, le quedó a Pitón, Pitón contra el área, centro, cabezazo, travesaño y afuera, Garabacor Balán lo tuvo Claudio, ha llegado Unión. Mejor que se elabora la jugada, perfectamente habilitados todos los que salían después de la pelota detenida, y Corbalán que ensaya, ese cabezazo hacia atrás, que casi lo sorprende a Arias. Y Almendra, en esta oportunidad, Almendra vino el centro para Colombo, cabezazo a Sosa. ¡Gol! Por arriba, Sosa lo hizo, Racing 1 en el cilindro, Unión 0. No es fácil ganarle a Unión, por arriba, tiene buen juego aéreo, tiene jugadores muy altos, llega impulsado, y utiliza a Orsini, casi, casi como para impedirle saltar, como una referencia donde conectar el cabezazo perfecto de Sosa, muy bueno el envío de Almendra. Frente a Belgrano en el empate 4 a 4. Bueno, atención que se viene Salas, está adelantado el arquero, Salas lo vio adelantado a Cardoso, que se lamentaba por la acción del gol. Barrio se viene, Agustín va, Almendra picó Martínez, Almendra para Rojas, de memoria, lanzado el lateral, enganchó, Rojas, a palo, pegó en el palo, nada que hacer para el arquero Cardoso. La mejor jugada de Racing después del gol, recupera Almendra, sesión para Rojas, ese recorte hacia adentro, y saca el remate, potentísimo. Y espera por acá Pitón, y espera por acá Pitón, va Vargas que demora en el área, Orsini vino el centro para Orsini, las tiene Pitón, Pitón, el cierre, oportunísimo de Sosa que estaba en el área de Unión. Anticipo de Corbalán, dejó Pitón, por adentro se va a meter Balboa, Corbalán, Orsini, el toque para Balboa, por ahora habilitado, va Adrián Balboa, enganchó, no puede sacudir, Balboa. El toque de Orsini fue, muy justo, el toque de primera, al lugar justo, después hubo una, rápida compresión de los tres jugadores de Racing. Va a picar Pitón, Balboa, buen control, qué bien que la hizo Adrián, va Balboa, arco, muy seguro, Gabriel Arias. Se sacó muy bien de encima Colombo, muy bien. Perdió, se manda Rojas, espera Juanfer, espera Juanfer, espera Quintero, va a enganchar, aquí está el colombiano, dejó para Maravilla, Tiago Cardoso, Tiago Cardoso la quiso pinchar, Adrián Martínez, presionaba a Martirena. Pará. Sobre Vargas que había perdido la pelota, si terminaba en gol, iba a ser revisada la posición de Martínez, pero fue muy bueno el pase de Quintero, y excelente la atajada de Cardoso, fíjense la destreza para taparle, acercarse todo lo posible. Moverá, Almendra, el segundo tiempo con todos ustedes por aquí. Simón Rivero, tanda de cinco. Devuelve el arquero de Racing, Salas intenta, picó y agarrate que se viene Adrián, Martínez se engancha, Torren con lo justo, Almendra para Martínez, Martínez, para mí indirecto, estaba habilitado o no, es indirecto, es indirecto, quedó maltrecho Torren. El hombro contra el pie derecho, sí. Ya mete para Salas, le quedó a Maravilla, Martínez, Martínez, la pinchó Torren con lo justo, para salvar a Unión. Carbonero por adentro para romper Nardoni, aclara el panorama muy bien para Colombo, se anima Colombo, pasó cerca Pacini. Bien, muy buena idea de Colombo, la de Colombo. Sabía que hacía falta un volante más ahí, dejó de ser salido. Al menos no puede ser, dice el kilo. Corta Rivero, y atención que se manda por allá, y se viene Unión, va Pitón, va Pitón, Pitón, la terminó mal Bruno. Pero qué respuesta del Tate. Se ha hecho ya la pelota para Maxi, se queda el arquero Cardoso, esperará como descarga Martirena, Salas, Salas, el envío, recortaron muy bien Martínez, la terminó a Nardoni, esperaba por adentro Maravilla. A mí me dio la misma sensación. Pitón, este es para Balboa, por ahora habilitado, Adrián, Balboa, centro de Morales. ¡Gol! 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 ¡Gol Gonzalo Morales! En 26 del segundo tiempo, ahora en el cilindro Racing 1, Unión 1. Qué bien desmarcó Balboa. Desmarcó por adentro, para que no lo detectara Colombo. Cuando lo advierte, ya había ganado la posición, perfectamente habilitado, mete un centro de Wynn. Balboa y un anticipo de 9 de Morales. Pero el secreto de esta jugada, o la llave para abrir esta jugada, es la desmarcación de Balboa. Le había marcado en el 1 a 1 de agosto del año pasado. Cambia Almendra para Martirena, el apagón de Racing, ¿no? Sí. Capítulo, se viene Salas, va Maxi, Salas frente a Corre, Balana, atención, disparo, ¡Gol! Agustín Almendra, 28, rápida reacción de la Academia, tiempo, está bárbaro el partido, Racing 2, Unión 1. Rápida, ¿no? Inmediata reacción. Bueno, una constante de Almendra esta tarde, él sigue la jugada, no se desentiende, aunque la pelota esté ya algunos metros más adelante de su posición, Miriam Almendra, ahí acelera, continúa, va el trote, sabiendo el rol secundario que tiene en un instante y de golpe ese rol se transforma en primario, llega a un lugar vacío. Rojas, Rojas a correr, ahora Racing con Maravilla Martínez, bien por Corbalán, al falta, levantó la pierna Corbalán, se va a llevar la tarjeta, Rojas, expulsado Corbalán, expulsado Claudio Corbalán, Vela Roja, muerto, una conducta muy, muy deportiva siempre, pero acá le ha metido una... todo costilla, ¿no? Sí, 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 ahora, el momento por detrás, vamos a ver, venimos de todo, vamos a ver, Colombo, llega de frente Pitón, siempre pica Vargas, Lautaro Vargas, centro para Orsini, control, Orsini, no pudo darle bien, se cruzaba Sosa, no lo puede creer el Kili, clarísimo, porque lo domina, ¿con quién es su unión? Vargas, Tanda, va Tanda, vino el centro para Gamba, cargaron en el segundo palo, reclaman infracción, sí, de acuerdo, Pitón, qué bien pasó, va Mauro, Pitón, del blanco, centro va pasado, Pardo no llegaba, ha pasado el temblor, en el área de Racing, lo termina Zunino, amigos y amigas de Teletesports, ha ganado Racing, en un partido, muy trabajado para la academia, muy sufrido, ha ganado la academia, 2 a 1 en el cilindro, con 10 terminó unión. Dejamos lo que pasó en el campo del juego, que vimos recién y nos metimos con poses protagonistas. Claro, después de lo que fue el partido entre Racing y Unión, en Avellaneda, hablaron justamente los protagonistas, luego del partido. Cosido Paladini, 100 gramos, 783. ¿Cuánto? 783. Entrá al túnel y ganá. No, de bronca, pero, pero la verdad que, que el equipo se entregó hasta el final, buscamos el empate, con uno menos, por ahí, nos costó estar, atrás en el marcador, pero, pero siempre el equipo, siguió yendo a buscarlo, vinimos a buscar la victoria acá, no la pudimos conseguir, pero, pero, creo que el equipo se entregó al máximo, para, para al menos, llevarse un punto y no se dio. ¿Es motivo de orgullo, digo, la campaña que están haciendo, el hecho de que, con un hombre menos, dominaron a Racing? Sí, yo creo que, que falta mucho, que tenemos que seguir creciendo, puliendo detalles, para, para estos partidos, tratar de, de llevarnos puntos, sobre todo en canchas difíciles como esta, creo que lo demostramos, creo que intentamos, sobre todo en el segundo tiempo, nos encontramos más del juego, como, como nos caracteriza, y nos pide el entrenador, y, y bueno, hoy, hoy no se dio el resultado, pero, pero tenemos que seguir por esta senda. Los chicos hicieron un grandísimo partido, yo creo que si analizamos los 95 minutos, un minuto, fuimos superiores con 11, con 10 a ver si, el primer gol fue de pelota parada, y el segundo gol, un rebote que, le queda el de Méndola, para hacer el, el segundo gol, pero bueno, hasta con uno menos tuvimos, chance de, de empatarlo, y, y bueno, la verdad que me voy, me voy, obvio, me he enojado con el resultado, pero, pero muy contento con los jugadores que tengo, con todos, mis jugadores que dejan todo por la camiseta de unión, más allá de todos los problemas que tenemos, el arbitraje no, ya con su niño, ya no, no vale la pena hablar. Yo no, los dirigentes no hablo, no voy a hablar de los dirigentes, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero, ¿qué le voy a reclamar a mis jugadores? Errores cometemos todos los equipos, pero que un rival, venga y le juegue igual, igual a Racing, y lo supere casi todo el partido, hasta con 10 hombres, yo tengo mucho que recriminarla a mis jugadores, al contrario, el seguir el mismo camino, ahora el miércoles tenemos otro partido difícil en casa, que ojalá podamos ganarlo, pero vuelvo a repetir, mis jugadores están a muerte conmigo, y yo estoy con ellos, a muerte, y, y creo que la gente de Unión se tiene que sentir orgullosa, los jugadores que tiene, porque donde juguemos, tomamos la iniciativa, asumimos, asumimos riesgos, vamos para adelante, lo sometemos a rival, como lo sometimos a Racing hoy acá, no sé si alguno de todos los que están acá, están en desacuerdo, si Racing fue superior a Unión, no, ya sé lo que tengo que hacer, no, mirá, acá es, es una lucha constante, y soy el primero que tengo puesta la camiseta de Unión, desde que llegué, pero lo que más feliz me pone, es lo que me representa a mis jugadores ante la calcha, y, como dijiste, se nos han ido dos jugadores titulares, y, bueno, y seguimos con el mismo plantel, porque todos hablan de arrendimiento, pero todos tenemos que hablar de los chicos que han reemplazado a los que venían jugando más, caso Mauro y Federico, el chico Lautaro que tiene cinco partidos en primera, Simón que había sumado minutos, y el equipo sigue, sigue con la misma idea, con la misma forma, con el mismo estilo, con la misma garra, el mismo corazón, entonces, ya desde eso, a mí, me deja feliz eso, después lo otro, es lo que hay, es lo que hay, y, pero voy a repetir, digamos, yo estoy, a muerte con mis jugadores, y ellos conmigo, entonces, desde ahí ya surge eso, esa relación, que cotidianamente uno convive, y después se refleja ante la cancha, entonces, cuando un equipo pierde, como perdimos nosotros injustamente, más allá que el fútbol, porque fue injusto, pero bueno, someter a Racing en su cancha, con diez hombres, yo creo que unión en la historia, creo que lo habrá hecho, o que le juegue igual, o que lo someta durante tanto tiempo, creo que no sé si, si lo ha hecho unión en la historia, entonces voy a repetir, me siento orgulloso de los jugadores que tengo, de que transmitan lo que uno, intenta pregonar desde afuera, o en la semana, y bueno, y hoy, más allá de que el resultado es adverso, hay que seguir. y cerramos el programa, ahora sí, recordando, el QR que tenés acá, te metés, arroba, en el área TV, en el Instagram, y atención, porque mañana no, el próximo lunes, sorteamos la de Corbalan, acá la tenés, para que la puedas ganar, y participar en nuestro Instagram, nos vamos, recordando todo lo que se viene para esta semana. Claro, porque el miércoles tendremos fútbol, en el 15 de abril, desde las 18.30, Unión será local de Rosario Central, es el partido pendiente, que se tendría que haber jugado esta semana, por la fecha 7, bueno, se pone al día el equipo del Quile González, en el torneo, y después, el domingo, a las 15, llegará River, también, a nuestra ciudad, para jugar, contra Unión, ya, bueno, veremos cuál es la situación, de un River, convulsionado, lo cierto, es que el partido se va a jugar, el próximo domingo, en el estadio de la Avenida López y Planes. ¿Y el lunes? Y el lunes, no mañana, sino el otro lunes, también, el Brigadier López, jugará Colón, en este caso, contra Mitre, Santiago del Estero, partido que arrancará, a las 20.10. Muy bien, ¿nos vamos? Sí, señor, gracias por estar ahí, hasta el próximo fin de semana. Nos esperamos, chau, chau. Gracias por ver el video. ¡Gracias!